Bueno, a ver, José ¿Cuál es el sonido de esta letra? ¿Y de esta? ¿Y juntas? Muy bien, ¿y acá? ¿Y cuál te falta? Muy bien, ¿la vas pegando? ¿Cómo va José, Ricardo? La iglesia se decidió ¿Qué pasó con la iglesia que había en el lugar donde hoy está el monumento? ¿Qué hicieron con esa iglesia? ¿Pero qué hicieron con la iglesia? La demolieron La demolieron, muy bien ¿Qué pasó en la torre de esa iglesia en 1812? Ahí ocurrió algo, ¿qué fue lo que pasó? Se hizo la bandera por primera vez Se hizo la bandera por primera vez, muy bien Bueno, José, contanos dónde estamos En la escuela ¿Cuánto hace que arrancaste la escuela? Va a ser un mes, Richer ¿Un mes? Sí, sí Andabas con muchas ganas de arrancarme Claro ¿Cuántos años tenés, José? 65 ¿Y fuiste hasta qué grado vos en la escuela? No, primero ¿En Mendoza? Sí, sí, primero ¿Eh? En primer grado Después En primer grado Había arrancado y me enfermé Y no No pude seguir más Y después nunca más Nunca más Había iniciado Así que era un tema pendiente Me daba La chica de bombero Me ayudaba una chica de bombero Sí Ella me estaba dando Pero después como entró a trabajar No me pudo ayudar más Entonces Ahora decidimos hacer esto ¿Y cómo vas? Estoy arrancando Pero me cuesta ¿Tampoquito? Sí, sí, me cuesta ¿Te cuesta? Sí, sí, me cuesta mucho Pero bueno Bueno, profe, ¿no? Sí, sí, bueno Tanto esta maestra Como la otra ¿Vos directamente No tenías noción De leer y escribir? No, no Las letras Todas las conocía Pero leer no ¿Leer no? No, me cuesta unir las palabras Claro A mí lo que más Me cuesta unir las palabras ¿Y eso te traía problemas A la hora de relacionarte O algún tipo de trámite ¿En qué te traía inconvenientes? No me traía problemas Me traía problemas En el tema del carnet En los otros no Claro Y en los otros Me desenveño todo En los otros no tengo problemas Claro Por ahí hay cosas Pero en el licenciar Te trababa bastante Claro, me trababa ¿Y ahora? Y ahora vamos a ver ¿Qué tenés que rendir? Claro, ahora se me vence En diciembre el carnet Ah, me decís que se te vence En diciembre Claro Y lo tengo que renovar Y lo tengo que renovar Claro Pero ya ahora sí Me lo van a dar Porque ya estoy agarrando viaje Y para todo lo que era Documentación Firmar y demás ¿Cómo hacía? No, no Por eso no tengo problemas No, nunca tuve problemas Para nada Claro Porque Igual cuando me doy de viaje No tengo problemas Claro Conozco toda la Argentina Así que todo ¿Tal cual? Conozco todas las calles Los carteles, todo ¿Qué has hecho toda tu vida, José? Sí ¿A qué te dedicaste? Y a laburar ¿Hiciste de todo un poco? De todo ¿Por ejemplo? Y albañil, pintura ¿Tu primer laburo? Mi primer laburo fue en Monsair Conseje de un hotel ¿Conseje? Sí ¿Cuántos años tenías? Tenía 18 ¿18 años? ¿Recién llegado de Mendoza? No, no, ya En Mendoza sí Después trabajé en... ¿En Mendoza de chico ¿De qué trabajabas? En la Uva La Uva La Uva Sí, ahí me crié la vida ¿Y en Buenos Aires ¿Qué hacías aparte de trabajar? Sí, trabajaba en una verdulería No, así ¿Tuviste mucho tiempo? Estuve de los 18 hasta los 20 Hasta los 20 casi Claro Bueno, y el accidente de hace poquito Te tenía entre las cuerdas A ver, ¿no? Eso lo saqué más Eso es todo El accidente me fue mal ¿Y hoy cómo estás? Y hoy está ahí Sí Estoy recuperándome la rodilla Que la tengo operada Pero, ¿viste? La de RT no quiso hacerse cargo De la rodilla Así que Así que estamos Peleando ahí En la lucha ¿Tuviste mucho compañero Intento de los bomberos? Ah De mis compañeros, sí Sí, sí Los que me acompañaron Fueron Claro Los bomberos y mi familia ¿Viste? Muy bien Y mis amigos ¿En ese aspecto Venís bien? No, no, eso todo bien Y después ahora Que te ven Está esperando para entrar ¿Cuántos compañeros tenés ahora? Ahora vemos tres Conmigo ¿Dos? ¿Pero vienen más? Sí, sí vienen más Sí, sí ¿Vos hay un buen compañerismo? Sí, sí ¿Toman mate? ¿Qué hacés? Sí, tomamos mate Somos todos grandes Claro, todos adultos Todos adultos Escúchame, ¿son de lunes a viernes las clases? De lunes a viernes ¿En qué horario? De 7 a 9 De 7 a 9 Ah ¿Y salís de acá? ¿Te gusta la casita? Sí, a la casa ¿Y ya volviste a trabajar también? Sí, ya volví Ya no sabía que ¿De a poco recuperando la normalidad? Sí, sí ¿Nos mostrás en la aula? Ajá ¿Ahora tengo que agarrar la bicicleta? ¿En qué horario te faltaste una aula? Sí